Oficiales de la Fuerza Pública destacados en Zambito intervinieron una ilegal pelea de gallos ayer al mediodía en Agua Buena de Cotobrus, en la zona sur del país. Una llamada anónima alertó que en un cafetal había una gallera clandestina y estaban en pleno juego. Al acercarse al lugar, varias personas huyeron y dejaron todo en el sitio. Los oficiales decomisaron 14 gallos vivos y dos gallos muertos, además cinco vehículos y cuatro motos. En el sitio no se logró detener a ninguna persona. Los oficiales coordinaron con el Servicio Nacional de Salud Animal para la entrega de los animales. También un conductor de apellido Godínez fue aprendido este lunes en Santa Elena de Pitear, en la zona sur por transporte ilegal de combustible. Los oficiales lo detuvieron durante un control de carretera y al momento de revisar el contenido se supo que era combustible. Al consultarles sobre la documentación de transporte, este no contaba con estos, ni con la rotulación para transporte de material peligroso. Además, los oficiales incautaron 20 cajas de licores entre cervezas, whisky y rones. El caso fue notificado ante la Fiscalía Recope, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control Fiscal para la investigación respectiva.